El placer reconoce y ofrece el placer a la delegación de Uruguay. El placer hace muy pocas horas ha estado manifestando Omar Paganini que la situación es absolutamente desesperante. Se está reprimiendo, se está persiguiendo, se está deteniendo y se está haciendo desaparecer gente, sostiene el canciller Paganini. Por eso la sesión de hoy es una sesión constructiva, útil, necesaria. Es increíble. Hace pocos días atrás vivimos la frustración de no poder tener una mayoría relativa que viera los mismos acontecimientos de la misma forma. Y hoy, desde este territorio y desde República Dominicana, está pasando lo que está pasando. Se están sumando voces viendo básicamente lo mismo, entendiendo básicamente lo mismo. Y es interesante hacer el comparativo jurídico de la declaración conjunta de Santo Domingo con lo que estamos elaborando hoy. Y acá hay juristas de nota que saben que no es una casualidad que el tema de reclamar el respeto a los derechos humanos es absolutamente central. Nadie le reclama el respeto a los derechos humanos al que los respeta. Cuando se pide el respeto a los derechos humanos es porque se entiende que hay un irrespeto, una no consideración, un agravio, un castigo. Qué casualidad que ambas declaraciones trabajan sobre sintonías más o menos parecidas. Qué casualidad que la declaración de los países reclama la presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas y vuelve a insistir en el punto que Argentina hace pie en torno a la Convención de Caracas de Asilo Diplomático. No, no es una casualidad. No es una casualidad. Y qué casualidad que empiece a funcionar casi que como una consigna asertiva y metafórica. Entreguen las actas. Muestren las actas. Iluminen con las actas. Porque lo que sabemos todos que en esa frase está diciendo es que las actas dicen lo que dicen en torno a Edmundo González y Urrutia y a la forja monumental que ha tenido María Corina Machado en torno a este tema. Monumental lo de María Corina Machado. Y esta es una sala donde uno debe destacar este tipo de cosas. El liderazgo femenino, corajudo, valiente ha podido contra todo. Ha podido contra todo. Y tengamos claro algo, porque no siempre todos los miembros de esta organización, no siempre todos los miembros de esta organización coinciden con la CIDH. No siempre. Pues yo hoy felicito a la CIDH. Un comunicado absolutamente espectacular. Corajudo, valiente. A ver, no anda con ambigüedades, ¿eh? No anda estableciendo gre-gre para decir a Gregorio, habla de terrorismo de Estado. ¿Me explico? Habla de terrorismo de Estado. Habla de políticas y prácticas autoritarias. Habla de un patrón sistemático de violaciones de la libertad personal. ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Gente que está especializada en torno a este asunto nos está diciendo, está pasando lo peor. Y nosotros deberíamos tener un estilo taleirán. No lo tenemos que tener. Estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente mucho tiempo. Y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica, muchachos. Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras, pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. Se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional que replican el mismo cántico, que dicen exactamente lo mismo y que quizás no encuentren ese camino que algunos creen que pueden encontrar. Si algunos creen que lo pueden encontrar ese camino de decirle a un dictador, mire señor, váyase, yo aplaudo. Yo aplaudo, pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía. Cada uno tiene su manual de salida en torno a su país. Cada uno sabe cómo las dictaduras las sacamos en sus países. Yo en el mío lo sé perfectamente bien. Fue la gente la que las sacó. Fue la gente de pie, la gente sacrificando vida, la gente sacrificando derechos humanos. Fue la gente la que sacó la dictadura. Y fue la comunidad internacional que en un momento nos dio la espalda. Y había una comunidad internacional que miraba a distancia lo que pasaba en Latinoamérica. Y en algún momento cambió y esa comunidad internacional empezó a entender que es mucho mejor la democracia. Y recibimos en la época de Carter la visita de Tothman. Y recibimos la visita, naturalmente que recuerdo con respeto, la visita de España, del Rey de España en su oportunidad, diciéndole a toda la oposición, juntos señores, todos juntos, porque si no, no se sale de acá esto. Entonces yo tengo mi manual y cada uno tendrá su manual de cómo se sale de las dictaduras. Ahora eso sí, no se sale felicitándolas. Se sale diciéndoles, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó el mundo con sale su rutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante el terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma, cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo. ¿Qué no se entiende? Entonces el tono es este. Es un tono sí, pasional. Pido disculpas. Pido disculpas. Pero no hay mucho espacio más. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que insicionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador, Señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. Es cuanto quería decir. Muchas gracias, Uruguay, por su intervención. Gracias, Uruguay, por su intervención. Gracias por ver el video.